Ok, básicamente para los que vivan debajo de una piedra, para los que no vean las historias de Instagram, para los que no usan Spotify, o no tengan amigos, o no tengan Instagram, el Spotify Rap es un resumen anual que saca Spotify para sus usuarios, donde da estadísticas super interesantes como cuáles fueron los 5 artistas que más escuchaste en todo el año, cuáles fueron las canciones que más escuchaste, como qué porcentaje de la audiencia de tu artista favorito eres, cosas así. Y a veces sorprende porque si eres como yo y escuchas de todo un poco, no le pones mente a qué carajo lo que estás escuchando y al final del año te quedas como que, ah, esta fue la canción que más escuché, ¿de qué demonios? Pues sí, supongo. Entonces, en fin, hoy vamos a hablar de mi Spotify Rap de una, directo, tu 2021 en Spotify, Spotify Rap. Este año fue de todo menos normal, coincidimos, aún hay pandemia, tristemente, cancela tus planes y silencia los grupos. Sí, cuando salió el Spotify Rap, que creo que fue el 1 de diciembre, hace un par de días, yo estaba en la playa, por eso estoy haciendo el video hoy y no lo hice cuando salió. Discúlpeme la demora, pero aquí vamos. Tu año en Spotify ya está aquí. Si el 2021 fuera una película, tú serías la estrella. No estoy muy seguro de eso, pero bueno. ¿Y qué sería de una película sin una banda sonora? El tema musical de los créditos iniciales fue 45 Smoke de Slowtie. Sí, estoy de acuerdo. Este álbum de Slowtie salió en enero, a principios, principios de año, y me encantó, estuve todo enero y febrero pegadísimo con este álbum, pero extrañamente llevo muchos meses sin escucharlo, pero sí estoy de acuerdo. Creo que es el tema intro de ese álbum y es muy bueno. Recuerdo que me gustaba mucho el aura oscura, como que fría, hostil de este tema, y está brutal. Para los que no lo sepan, Slowtie es un rapero británico, súper recomendado, es una de las figuras como más extravagantes, particulares de esa escena, y lo recomiendo, pues. Así que sí, me lo vi venir. La canción que suena mientras te enfrentas al equipo rival en un duelo de baile, tú me dejaste de querer. No sé si tanto cuando me enfrento al equipo rival de un duelo de baile, o cuando estoy despechado y estoy solo ahogándome la depresión, pero sí, la escuché mucho, tú me dejaste de querer de ese tangana. A ver, en 2021 hiciste lo que tenías que hacer. Escuchaste 100.082 minutos, eso es más de lo que escuchó el 98% de los oyentes en Estados Unidos. No sé si es demasiado, no sé si es poco. En bachillerato raspé muchísimas veces la materia de matemáticas, así que los que sepan de números, si me pueden transformar eso de minutos a días, en los comentarios se los agradecería muchísimo, pero 100.000 minutos suena como mucho tiempo de vida, y lo vi venir porque Spotify es donde escucho música principalmente. Y fíjense, me muestran fotos de la portada de Call Meep You Get Lost, Donda el madrileño, el álbum Self-Title de Calle 13, y por alguna razón un podcast que escuché literalmente un par de veces, así que no sé si será publicidad de Spotify o tenían que meter un podcast a Juro, pero en fin, ahí está. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Mientras todos intentaban averiguar qué eran los NFT, tú escuchabas una canción en particular. Eso es muy cierto. Estuve estudiando los NFT, Non-Fungible Token, es un ítem online no intercambiable, singular, único, que va anclado al blockchain, creo que es el blockchain de Ethereum, no estoy muy claro de eso, pero lo estuve estudiando porque la verdad, sí está interesante el tema, así que no se asombren, si en un futuro hay NFTs de WR, quién sabe. Ajá, la canción que más escuchaste este año fue comerte entera de Setangana, la escuchaste un total de 107 veces, que nadie te diga que no es un número razonable. Carajo, esto no me lo vi venir, o sea, el madrileño sí lo escuché mucho, aquí con mi mamá en la casa también, lo escuchamos muchísimo porque es un disco bastante universal para todas las edades, considero yo, y es un tripeo, es albumazo, que va a estar en mi top discos del año, seguro, pero la verdad no me lo vi venir, pensé que quizá iba a estar algo de Tyler o de Kanye, tipo de Donda en el número uno, pero brutal, comerte entera es un bossa, no va medio experimental, súper sensual, súper cool, y es un tema que me encanta, no me quejo Spotify. Tu top de canciones, comerte entera de Setangana, Lumberjack de Tyler, tú me dejaste de querer, más High Hot Wind Blows, o sea, puro Call Me If You Get Lost y el madrileño básicamente. Aunque no lo crean, esto me sorprendió, coño, el tiempo pasa tan rápido que no recuerdo cuándo salió Call Me If You Get Lost, pero yo creo que es más a finales de año que a comienzos, así que literal, yo creía que aquí iban a estar algunas canciones de Donda, de Kendrick quizás, porque aunque no haya sacado proyecto, he escuchado mucho Kendrick, también Family Tice incluso, pero, uy, todos estos son temazos. En un año como 2021, incluso tu música revela cómo te sientes. A ver. Descubre tu año. Creo que esto es nuevo, no recuerdo haber visto esta vaina del año pasado. Te dan como una carta de tarot, algo astral, no sé cómo es el peo. Ajá, tu aura musical. Tus principales estados de ánimo musicales son osadía y expectación. No sé a qué se refiere con osadía, está bastante ambiguo el término, pero ok. Osado puede ser escuchar Play With Cardi. ¿Quién sabe? Escuchaste 116 géneros distintos. No sabía que existían tantos géneros en el mundo, pero ok. Vi que estaban haciendo memes en Twitter, por aquí y allá, de la forma en la que Spotify clasifica los géneros. Porque es que si rock, blues, hip hop alternativo, argentino, o sea, ponen vainas que son súper particulares. Es como que, ah, bueno, ok, finísimo. Ok, ahora dice, tus géneros principales, reggaetón, me sorprende honestamente verlo de primero, después hip hop alternativo, estoy de acuerdo, después trap latino, después rap, gangster y después salsa. Coño, pensé que la salsa iba a estar más arriba, pero ahora que lo pienso, pues sí hace sentido. El reggaetón es el primer género que escucho cuando quiero desconectar, quiero escuchar algo independientemente de lo que esté pasando con la reseña, bla, bla, bla. Y por eso, obviamente está Bad Bunny, ya yo vi esta lista. Ahora esta es la parte donde te dicen el artista que más escuchaste durante todo el año. Este año escuché a 1483 artistas distintos, coño, suena como bastante la verdad. Y obviamente la música que más escuché este año fue la de Kanye West, estuve entre el 0,1% de sus oyentes principales, super cool. Creo que sí me lo veía venir, o sea, con toda la controversia, la Donda, todo el hype que levantó ese álbum y todos los discos clásicos de Kanye, a los que siempre vuelvo, obviamente hace sentido. Y bueno, aquí dice que escuché un total de 6,597 minutos de su música y no paré de escuchar 24. Estoy súper de acuerdo con lo de 24. Es mi tema favorito de Donda hasta el día de hoy, es hermoso, escúchenlo si no lo han escuchado. Y sí, lo vi venir. Este fue el año de Kanye, literal, el tipo ha estado en todos lados. Ahora dice, de hecho, este año encontraste muchas cosas que te encantan. Los artistas que más escuché, Kanye, Kalle 13, Tyler The Creator, Bad Bunny y Playboy Call. A ver, ¿qué me sorprende ver acá? Honestamente, me sorprende bastante ver a Kalle 13, porque, o sea, en mi registro mental, sí sé que he escuchado bastante Kalle 13, sobre todo su disco, los de atrás vienen conmigo, únicamente ese disco, literal. Ah, bueno, a principios de año escuché bastante Residente o Visitante, pero no sabía que lo había escuchado con tanta intensidad. Honestamente, pensaba que iban a estar arriba artistas como Kendrick también, quizás Mac Miller, pero sí, es lo único que me sorprende. Bad Bunny me sorprende verlo acá, absolutamente no, porque yo hago lo que me dé la gana, y por siempre son como mis discos de confort, para escuchar cuando quiero despejar, y simplemente tripear y cantar y ya. Me sorprende ver a Play With Cody aquí, no, he estado escuchando Whole Lotta Red desquiciadamente. Como acabo de decir que Bad Bunny es como mi música de confort, sobre todo ese par de discos que mencioné, Play With Cody es mi música de catarsis, 100%, cuando quiero gritar, bailar, desquiciadamente, Play With Cody es la opción. Ah, bueno, y obviamente Tyler tenía que estar aquí, discazo. Call Me If You Get Lost, probablemente sea mi álbum del año. Y bueno, esta es mi tarjetica que puse en Instagram, muchos la habrán visto, para los que no me sigan, síganme, arroba el Rodrigo Romero, por ahí nos comunicamos, súper chévere, también pueden entrar en nuestro server de Discord, donde hablamos todos los días, compartimos música, en fin, todo eso está en la descripción. Pero bueno, esta es la, como la tarjeta de identificación del siglo XXI, acá podrás tener un indicio de tu potencial futura pareja, si ves gustos en común que tienes con ella, y la gente podrá saber un poco más de ti, supongo, o no sé si estoy hablando mucha mierda, y estoy siendo un friki, cosas que me sorprenden acá, obviamente el número de minutos escuchados, no sé qué tanto sea eso en días, pero al parecer la gente me ha dicho que es mucho, he visto obviamente gente que sigue con 300 mil minutos de reproducción, que es una grosería, no entiendo cómo llegan a ese lugar, pero a grandes rasgos, sí, eso es lo que estuve escuchando durante todo el año, independientemente de las reseñas, que también han consumido muchísimo tiempo de reproducción, me sorprendió que no haya salido algún álbum con el que no esté conforme del todo, no sé si me explico, o sea, hay reseñas que me llevan mucho tiempo de escuchar, 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 escuchar el álbum, y al final me sorprendo de carajo, este disco realmente me gustó tanto, y no, es que gasté mucho tiempo escuchándolo para reseñarlo, así que en fin, Spotify es el medio que uso para escuchar música y tripear, para conocer música, para hacer las reseñas, así que por eso salieron 100 mil minutos de reproducción, y en fin, me parece una herramienta súper cool, déjenme en los comentarios cuáles fueron sus 5 artistas principales, cuáles fueron sus 5 temas principales, genuinamente me parece que Spotify la está rompiendo con esto, o sea, los tipos están demasiado seguros de lo que están haciendo, su equipo de marketing, de, en fin, de engagement, lo que sea, es una lista súper cool de compartir, los colores son súper pop, la tipografía, todo, todo está súper pensado, lo de la carta astral, lo de los NFTs, todos los mensajes que tienen, ah, están haciendo un muy buen trabajo, y por eso la están rompiendo, y por eso todo el mundo usa Spotify, si ustedes usan Apple Music, no comprendo, pero en fin, todavía están a tiempo de pasarse al lado bueno de la historia y universidad Spotify, ojalá esto fuera una mención pagada, pero en fin, ese fue mi Spotify Wrapped del 2021, vamos a ver qué nos depara el 2022, ya estamos llegando al final del año, ya nos estamos poniendo nostálgicos, gracias a todos los que se han unido durante este año al canal, ha sido increíble, y ni me imagino cómo va a ser el crecimiento del canal en el año que viene, eso sería todo por hoy, en la descripción está el link a nuestro Patreon, donde subimos videos extra todos los viernes, por 5 dólares mensuales, si quieren apoyar al crecimiento del canal, entren a Patreon, suscríbanse, únanse, nos vemos en la próxima edición, chao.